Hola, soy Claudia Zapata, funaudióloga, y les quería comentar cómo podemos hacer para motivar a los niños cuando hacen alguna actividad o hacen alguna cosa que nosotros queremos recompensarlos sin tenerles que dar premios físicos. ¿Qué es la mejor manera? Y eso es una motivación intrínseca para seguir haciendo esa actividad que nosotros les estamos recompensando de esa manera. La mejor forma para que los niños se sientan motivados a que alguna actividad le hicieran muy bien sin tener que darles premios físicos, pues es notando siempre esas cosas positivas que los niños hacen. Por decir algo, si hoy se puso la ropa solito, entonces les decimos, lo lograste, te pusiste el pantalón tú solo, o si coloreó, por ejemplo, y no se salió tanto del dibujo y eso es lo que estamos esperando en ese momento, entonces le decimos, mira, lograste pintar todo el dibujo por dentro. Pero, ¿sí? Como notarles esas cosas que ellos están haciendo bien, eso va a favorecer, digamos, una automotivación y con eso no vamos a necesitar darles premios físicos. Gracias.